Pasamos a otro tema de información. La policía aprehendió al presunto autor de una violación a una menor de 7 años en una comunidad del municipio de Guanay. En el sindicato se lleva a un mar. No hay que decirle que el sindicato se lleva a un mar. No hay que decirle que el sindicato se lleva a un mar. que en el momento, por ejemplo, de todo el 25 años que tuvimos, los estados que estuvieron, los que estuvieron, los que estuvieron, que habían sido un producto de imputarse de miedo. Ni un trabajo de la vida, no están tan social, menos de la vida, sin dinero y sin palestra. El principio de ejercicios, los que estuvieron en grado, los que estuvieron en grado, que estuvieron en grado, y que estaban en grado, y que estuvieron en grado, y que estaban en grado, y que estaban en grado, de sube lado el FIDC. Os errores de la calle que es el presidente del Pueblo de 봤ó. Mi nombre es el miemorado, tiene que ver con el sector de la person Gonzalo que va a su parte de otras entrevistas que se han realizado y que es que se han utilizado toda esta festivalsidad de Pacea Argentina. Que la menester del sector de la capital nos ha dado el perpetuo de Pacea Argentina desde el Departamento de Pacea Argentina que les practicanos el valor de la intervención y que los identifican las generaciones en la parte secreta. La violencia de la misma sociedad para la presidenta es el presidente de los países que no se quieren mantener el intercambientamiento. No se le da nada, no se le da nada. A ver, la gente tiene que actuar el derecho, el gobierno de la derecha, la discusión de la ría, la voz efectiva de la dirección de las actividades que no se acusó.